En el Consejo de Operante con el Presidente del Consejo de la Registro, ¿cómo le va? Hola, buen día. Bueno, porque ya tiene en este caso en sus manos justamente lo que se va a tratar en sesión. Sí, efectivamente porque el día lunes tuvimos reunión de comisiones de trabajo, hemos analizado los distintos proyectos que están en carpeta. Algunos han quedado en comisión porque falta consensuar y agregarle o quitarle algunas cuestiones, por ejemplo el tema de los deliveries, un proyecto que ya se había presentado hace bastante tiempo por el Frente Cambio a Jujuy y que los concejales de la oposición hicieron algunos cuestionamientos que entendimos que podemos llegar a acordar un punto medio y sacar una mejor ordenanza. Recordemos que la regulación de los deliveries en general, del servicio, digamos, así que lo vamos a ver el lunes que viene y seguramente lo estaremos aprobando con consenso en la próxima sesión, no en el día de mañana. También quedó en carpeta, pero ya está para ser aprobado el proyecto del nombramiento del barrio y de las calles de lo que es el 25 de mayo. Es decir, vamos a tener ya creado por ordenanza como corresponde el barrio 25 de mayo y lo vamos a hacer así con todo lo que faltan de acá a fin de año. Pero eso está, todavía nos falta el dictamen de la comisión de nomenclatura que es una comisión externa. Así que si bien no es vinculante, tenemos que esperar que resuelvan y ver qué es lo que nos comentan y si están de acuerdo o no y en base a eso. Gracias.